El último cuarto, ha metido dos en ocho disparos Y el reloj ya pesa, es 1'20, gana el Jazz, tiene la bola Malón tiene la pelota, buena defensa otra vez Buena defensa de Dennis Rodman Vean la furia del coach Phil Jackson Que no está de acuerdo con la marcación de los oficiales Dick Bavetta no le hace caso y va a poner el malón en manos de Brian Russell A Utah le quedan ocho segundos y es un triple de Stockton que no cayó Chicago viene por el empate con menos de un minuto Qué jugada tan importante, acaba de fallar Stockton Ya se fue Michael Jordan Y le marcan Paul Stockton Y Jordan se ve lastimado de la rodilla No, no tiene nada, Stockton tampoco A ver otra toma Por un momento pensé que Stockton estaba muy bien parado Estaba parado bien Stockton Vean el rostro de Stockton cuando escucha la marcación Hay un tiempo fuera en la duela Crece el drama, 59 segundos en el reloj Utah gana 83 a 81 Nos quedamos con usted porque al parecer el tiempo es de 20 segundos Así que vienen dos tiros libres para Michael Jordan ¿Qué ha hecho en el último cuarto? Casi nada, véanlo Mete una Después Falla una Ha fallado ocho el señor Michael Jordan Aquí están las dos que han cestado Una más de las malas Michael Jordan En el último cuarto Solo Dos en cestes en tiros de campo Y viene con dos tiros libres Y tiene el empate aquí el equipo de Chicago Me da la impresión que está ideal la situación para Chicago Porque ya no es factor el público con menos de un minuto De hecho El tiro clave era el de Stockton, Enrique Ahora, depende mucho lo que haga Jordan en estos tiros libres Es cierto que el triple de Stockton Tendría ahorita su equipo adelante por 5 Pero Jordan en sus manos tiene el empate Debe meter los dos tiros libres A un punto el equipo de Chicago Ya me imagino en casa como están brincando de gusto O brincando de enfado Y mordiendo sin piedad su sandwich wonder Mete los dos, empata el juego Menos de un minuto En apariencia Le quedan dos posesiones al Jazz Y una a Chicago Ya veremos Juego empatado 50 segundos El cartero va a tirar Y hace en doble equipo Aquí está Stockton Vuelve a intentar uno de tres ¡Entra el triple de Stockton! ¡Qué canasta de Stockton! ¡Válganle Dios! Tremendo triple de Stockton Tiempo fuera de los toros Así que rápido Una gana Será campeón Si Utah gana Iremos al último y definitivo juego El miércoles Balón en manos de Jordan Jordan La pelota la tiene Michael Jordan Dispara Michael Jordan en cesta Con 37 segundos La ventaja del Jazz De un solo punto Necesitan Puntos Puntos A como de lugar Si Utah falla Puede ser el ataúd Si mete puntos Casi amarran el juego Y van con balón Buena marca de Jordan Ya le robaron el balón Con balón Los toros traen la bola Que podría ser De la coronación Ya veremos El último disparo Es de los toros Y puede ser el del campeonato Y puede ser de Jordan Con mucho drama Vamos a ver Aquí viene Jordan Jordan dispara El sexta con cinco segundos Chicago está cinco segundos De ser campeón de la NBA Por sexta ocasión Y todo por Michael Jordan El robo y el tiro Qué partidazo de los dos Otro juego Al estilo NBA Al estilo TV Azteca Tenía la pelota el cartero Y qué jugada Qué jugada El dos contra uno Pepe Se la jugó Jordan Ahora Sin celebraciones Y Utah tiene el balón Y si mete la canasta Gana el partido Esta fue la primera de Jordan Que los puso A un punto de empatar Y después Viene el robo Sobre Karl Malone Del que tú mencionabas Pepe Van a ver aquí De Stockton al cartero Y ahí está la marca de Jordan El cambio de posesión Que segundos después Traería como consecuencia Este tiro Le hace un corte a Russell Que lo manda a la duela Ese Adiós Y con un tiro franco A la canasta Chicago 87 El Jazz 86 Qué juego Qué drama Todavía el Jazz Tiene Fíjense ustedes El Jazz Pueden trabajar la pelota Abajo del tablero Cualquier foul De Chicago Son tiros de línea No Chicago tiene Cuatro faltas de equipo Puede dar un foul todavía Así que Lo bueno para el Jazz Es que cinco segundos Te permiten meter la bola Hacer un par de pantallas Buscar una posición ideal No es como un tiro de un segundo Como ocurrió el viernes Pero tienen enfrente Al mejor equipo defensivo De la liga Jordan y sus puntos Periodo tras periodo Lleva 45 Qué largo Más de la mitad De los toros Son de él Bueno Bueno el Jazz tendrá El último disparo Del partido Que puede ser el del enviar Al séptimo O al final De la serie Ha sido una serie Maravillosa Ocurra lo que ocurra aquí Estoy seguro Que usted y nosotros La hemos gozado Enormemente Karl Malone y el Jazz A su máximo Contra un Michael Jordan Y los toros Al máximo Gracias por acompañarnos Toda la temporada Desde noviembre Hasta este cierre final Le pueden quedar Cinco segundos A la temporada O un partido más Que el Jazz de Utah Sea quien decida Bueno vamos a ver La pelota la va a meter Brian Russell Chicago va con gente rápida Con Cook-Ox Con Jordan Con Pippen Harper Rodman ya lo mencioné Y mira va Harper Sobre Stockton Y Jordan sobre Hornacek Que son los mejores tiradores De media distancia Malone y Carr Solo te hacen daño Bajo el tablero O de media distancia Stockton con la pelota 4 3 No disparo Muy precipitado No entra Y Los toros Son pingones Chicago Los toros Ganan el campeonato Del NBA Maxi Cuenta Serfín Presentó Los dos minutos Finales De este partido De la gran final Entérese siempre Quien gana Con Maxi Cuenta Serfín Ahora Que hizo el robo Que hizo el robo Y el enceste Para el sexto Campeonato Sin Menosprecian A la voz De todos los demás De Chicago Pero Jordan Que bárbaro Con 45 puntos Dos faules Nada más Y este robo Otro campeonato más El sexto en ocho años Para los toros De Chicago Quien sabe La duele indescriptible El ambiente Entre ellos Mucha gente Poca gente Digamos un cuarto Del estadio Se va La demás Gente se queda Para ver La entrega Del trofeo Larry O'Brien Que va a seguir A continuación Vean ustedes El rostro De Scottie Pippen De lágrimas Porque puede ser El último La última temporada De él en Chicago Vámonos a una pausa Midi